Si vienes al puerto de Acapulco y no disfrutas de los deportes acuáticos, es como si no hubieras visitado el puerto. En la ventana ecológica de las tabanderas se encuentra la cooperativa de deportes acuáticos Papagayo, en donde podrán rentar una moto acuática, dar un recorrido en la banana o disfrutar del parachute. Los precios son accesibles y al alcance de todos los bolsillos. Los costos son accesibles, te puedo mencionar que la moto acuática está en 800 pesitos, la media hora para dos personas, somos un área todavía económica. Los deportes acuáticos son seguros y cuentan con equipo como chalecos salvavidas. Todos los deportes acuáticos llevan seguridad porque primero que nada llevamos un chaleco salvavidas, seguro, no subimos a gente en estado de ebriedad, ahí vemos esos detalles. Esta actividad es una oportunidad para quien gusta de las emociones fuertes. Con imágenes de Manuel Noriega e información de Hugo Sandoval Alcaraz, RTG Noticias.